Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido Es el soncle que busca en donde has herenido Rey vete que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cura de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Es un sol con penacho y sárape metiado Que en las noches se viste de charro y se pone a cantar al amor Por las tardes con la lluvia se baña su piel morena Y a las atares de las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Baila el sol del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sárape metiado Que en las noches se viste de charro y se pone a cantar al amor Baila el sol del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sárape metiado Que en las noches se viste de charro y se pone a cantar al amor Al amor ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina